Eh, ahí está. Ok. Ay, volví a ser yo. Sí. No, pero porque pone un tema. Pone algo de... No, pone Montaner. ¿Montaner? Peor, ¿no? Por la onda de ellos. ¿Y bailamos? Si el central le quiere bailar ahora, perfecto. Hay que ver si la nada más. ¿Sabés que están bien? Sí, se los ve bien. ¿Sabés que están bien? Se los ve bien. ¡Sí! Ah, bueno, no, me vine a ver acá. Perfecto. Bien. Bueno, eh, bien. ¿De qué signo sos vos? Cáncer. ¿Vos de qué signo sos? Leo. Leo, ¿de qué cuadro sos? ¿Fútbol? Sí. De Gimnasia de la Plata. ¿De Gimnasia de la Plata vos? San Lorenzo. De San Lorenzo. Bueno. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a ella? Eh... Si vino... Viniste de Santa Fe. Sí, sí. A estudiar. Sí, a estudiar. Eh... Nutrición. Sí, sí. ¿A vos quién te está mirando en este momento? Amigos, seguro. Familiares. ¿A familiares quiénes? Por ejemplo. Mis hermanos, mi viejo, mi vieja. Tu viejo, tu vieja. ¿Alguno no quería que vengas? ¿Alguno quería que vengas? No. Que no venga, no, nadie. ¿Que no venga, no? No, nadie. Al contrario, me desafiaban. Si me animaba, no me animaba. ¿Quién te desafiaba? Y los amigos. Ah, claro, porque... ¿Alguno de tus amigos se anotó? Sí. Sí. ¿Son jugadores los que te anotaron? No, me anoté yo. Ah, ¿vos te anotaste solo? Sí, sí, me anoté solo. Y vos también te anotaste sola. Ah, está bien. Y... ¿Y alguno más se anotó? Sí, un amigo más se anotó. Un amigo... Un amigo tuyo se anotó. Sí. Ok. ¿A vos quién te está mirando? Seguramente todo el pueblo. ¿Todo el pueblo? Ah, bueno. ¿En serio? Si se enteró mi abuela, sí. Sí. Ah, sí, sí. ¿Por qué? ¿Tu abuela no sabía? No, no, no. ¿Cómo se llama tu abuela? Norma. Tu abuela... Norma, dice y se le... Norma y se le... ¿Vos tenés abuelos? Sí, maternos. Maternos. ¿Cómo se llama tu abuela? Guillermina, Gigi. ¿Y cómo la llevas con Guillermina? ¿Sabía que venías? Sí, la avisé y me llamó justo cuando estaba hace un rato acá y hablé con ella un poco. Ah, ¿te llamó? Sí, sí, me llamó. ¿Y qué te dijo? Nada, si iba a salir en la tele y demás, le digo, poné a las 7 de Canal 13 y supongo que estará viendo el programa, sí. Ah, muy bien. Todos los abuelos prendidos. Ahí está. Perfecto. Se viene el próximo juego y ya estamos para definir. Son 7 y 29.